España es un país moderno que se encuentra en continua evolución económica, social, cultural y técnica. Una evolución que impone cambios legislativos para ajustar la realidad jurídica a los progresos y transformaciones sociales. Por ello, la actualización en los conocimientos jurídicos ha de ser una exigencia constante e indispensable durante toda vuestra carrera profesional. La preparación de los jueces, su buena formación actualizada y perfeccionada continuamente, es condición necesaria para el acierto de sus resoluciones. La garantía efectiva del Estado de Derecho, sin el cual no cabe el progreso de las sociedades, requiere esa justicia de calidad que la Constitución propugna. La corona no es ajena a esa aspiración común, del mismo modo que comparte la confianza depositada en esta nueva promoción de jueces, desde ahora parte importante de la carrera judicial. En ese sentido, quiero deciros que soy consciente, todos lo somos, de la dificultad que entraña el ejercicio de vuestra función y de la gran responsabilidad que comporta. La tarea de juzgar exige una gran preparación técnica y requiere también rectitud, imparcialidad y un sólido sentido de la justicia. Por ello, quiero agradecer vuestro compromiso y manifestaros que gozáis del respeto de todos nosotros para que vuestra actuación responda fielmente a las expectativas depositadas en la labor del juez, como garantía última de los derechos y factor esencial para el respeto de la ley, como expresión democrática de la voluntad de los ciudadanos.